...sigo lo único que he repetido muchas veces en esta asamblea que entiendo que es Carta Abierta y no van a escuchar ninguna novedad Carta Abierta es una agrupación que se identifica con el gobierno nacional y con el proceso iniciado en el año 2003 y además suele ser considerada una agrupación de intelectuales respecto a lo primero me parece que no hay duda ninguna porque hay seis años de actividad sosteniendo el gobierno en las circunstancias más difíciles y hay además una serie de documentos que se han hecho públicos y declaraciones que se hacen por los medios prácticamente todas las semanas que no permiten dudar de que Carta Abierta esté absolutamente identificada con este proceso, con este proyecto kirchnerista e incluso que es una identificación que se hace con el compromiso militante con entusiasmo, con pasión o sea que me parece que sobre eso no tiene sentido seguir discutiendo más allá de que en este tema, como en casi todos hay diferentes maneras de expresarlo, diferentes sensibilidades hay compañeros que se regodean más por el apoyo hay compañeros que se regodean, o no se regodean que se detienen más en el análisis pero en última instancia todo eso se integra en un resultado político que es el acompañamiento firme de Carta Abierta a este proyecto político decimos que es una agrupación de intelectuales y algunos podrán decir, porque muchas veces he escuchado a uno, no, yo no soy un intelectual no importa en algún sentido intelectuales somos todos en un sentido más o menos amplio tomemos por ejemplo la definición de Gramsci quienes participan en un partido político quienes asumen responsabilidades políticas quienes se integran en un proyecto y en una discusión política no hay duda que son intelectuales desde ese punto de vista tal vez si la política argentina tuviera esas características ideales que alguna vez se pudo imaginar por lo menos para las fuerzas populares o para las fuerzas de izquierda de ser espacios de reflexión de crítica, de debate donde la gente se escucha se respeta, saca conclusiones convoca cada vez a una participación más amplia no tendría mucho sentido la existencia de Carta Abierta como reflexión intelectual y tal vez esta asamblea también perdería sentido porque estaría lleno de asambleas en todas partes de reuniones de discusión en los sindicatos en las agrupaciones políticas en las universidades en todas partes ¿para qué vamos a venir el sábado a la mañana? día que cada vez se nos hace más incómodo y seguimos viniendo a discutir a eso y seguimos viniendo a discutir aquí porque esto es un producto algo exótico porque la política argentina no se caracteriza y eso no solamente en el espacio nuestro sino en general no se caracteriza por la discusión por la reflexión por la invitación al aporte de todos entonces nosotros hemos visto que somos furibundamente kirchneristas por lo menos yo pero tenemos una pero tenemos una manera de ser kirchneristas y entonces esa manera de ser kirchneristas y eso que nos permite pensarnos como espacio intelectual es como decía Aurelio que junto a ese apoyo permanente, firme, consecuente haya siempre una disposición al análisis crítico a ir mirando un poquitito más allá no porque nos creamos la vanguardia de nadie ni de ningún proceso sino simplemente porque esa es la función más importante el aporte que este proceso puede cumplir cuando en su primera carta nosotros dijimos que la actitud de los sectores del campo era una actitud destituyente no fuimos a preguntarle a nadie a ver de qué pensaba de eso la verdad que hasta entonces nadie en el gobierno había calificado a la oposición en términos tan duros se dijo que los asimilábamos incluso algunos reaccionaron diciendo bueno, es llamarnos golpistas a nosotros nos pareció que era un modo de sintetizar en un lenguaje más preciso más sugerente más potente algo que estaba en el ambiente político pero que nadie todavía había dicho y es que era que esa forma de oposición salvaje era el equivalente a los golpes militares en esta situación de gobiernos civiles constitucionales entonces a mí me parece que si nosotros hoy además de levantar este gobierno de señalar que en una coyuntura difícil se ve como la presidenta hace grandes esfuerzos para seguir mostrando esa vocación por mejorar la situación de los sectores populares por seguir avanzando con medidas que apuntan a la redistribución del ingreso como el plan Progresar por ejemplo en este momento tan difícil nosotros acompañamos al gobierno porque además vemos que el gobierno creo que lo dijimos ya alguna vez es fácil hacer políticas con sentido social en condiciones de bonanza económica o mejor dicho no es fácil porque algunos no la hicieron ni siquiera en esas circunstancias pero es más fácil hay menos dificultades pero cuando en situaciones de crisis internacional en una situación en la economía argentina tan difícil como la que llegó a la devaluación vemos que el gobierno hace esfuerzos notables porque este proceso no termine en una caída sensible de los ingresos populares entonces estamos más que nunca con el gobierno pero al mismo tiempo tenemos la obligación de decir estamos en una circunstancia crítica y estamos en una circunstancia crítica no solo porque las perspectivas económicas no son las de otros momentos del kirchnerismo sino que estamos también en una circunstancia crítica porque las perspectivas políticas las perspectivas para el 2015 son complejas y nosotros nos levantamos todas las mañanas expresando esa o pensando de manera angustiosa en esa encerrona que nos planteaba Aurelio tenemos una presidenta a la que querríamos acompañar en este proceso de transformación 20 o 30 años más pero tenemos una perspectiva muy a corto plazo que pareciera indicarnos que el establishment va a obtener una victoria una victoria donde menos podemos aceptarla y es en las candidaturas del campo popular entonces frente a esa situación a mi me parece que sería tan grave salir a mudar de la política oficial a decir que no acompañemos a Cristina porque no vemos claro cómo va esto para el 2015 me parece que Carta Abierta renunciaría a algo que es central en su identidad que es Carta Abierta surgió con el proyecto kirchnerista y va a seguir peleando en todas las circunstancias por profundizar el proyecto kirchnerista pero lo que también me parece que no sería inteligente que no sería correcto que no estaría dentro de la mejor tradición de Carta Abierta es decir como nosotros confiamos en la presidenta ella lo va a resolver seguramente de la mejor manera y entonces no decimos lo que nos parece no decimos que hay que evitar que este candidato pueda llegar a consagrarse no decimos que la continuidad del proyecto se plantea avanzando por el camino que hizo fuerte al kirchnerismo y ponemos razonablemente porque sabemos lo que piensa cada uno de los que estamos acá porque hemos hablado 800 veces del partido justicialista nosotros no nos alegramos de que el partido justicialista ocupe un lugar tanto más importante en la construcción política del kirchnerismo pero no somos tontos no nos vamos a ir de este proceso porque se fortalezca el partido justicialista porque si el partido justicialista se fortalece no es porque ahora le haya surgido a nadie en lo alto del gobierno una vocación por el PJ es también consecuencia de las debilidades de la situación política entonces comprendemos esa situación pero pensamos que nuestra responsabilidad no es fortalecer al partido justicialista nuestra responsabilidad es favorecer espacios como este que plantean la forma en que entendemos que se debe avanzar porque además ¿qué significa? decir nosotros apoyamos el liderazgo de Cristina por supuesto que lo apoyamos pero hay muchos sectores dentro del kirchnerismo que reconocen el liderazgo de Cristina y no dejan de expresar sus opiniones particulares y las opiniones que nosotros expresamos con más razón que ninguno porque no son intereses sectoriales no son posiciones mezquinas por así decirlo en el tironeo de espacios dentro del gobierno no estamos peleando por candidaturas estamos diciendo cuáles son los interrogantes las dificultades las acechanzas que nos parece que hay en el futuro inmediato y estamos reiterando los criterios que siempre hemos planteado acerca de cómo se debe avanzar yo quiero desgramatizar esta discusión que de pronto adoptó todos los yo en la reunión de coordinadores me miré a los ojos con todos y creo que todos nos seguimos mirando a los ojos y creo que no es bueno transformar las discusiones políticas ni en enfrentamientos personales cosa que por suerte no ha ocurrido ni tampoco dramatizarlas de modo que se crea que en cada carta nos estamos jugando la vida seguimos coincidiendo en lo fundamental que hace nuestra integración a carta abierta que en una coyuntura tan compleja y tan difícil de la política argentina tengamos algunas diferencias no es algo que deba asombrar a nadie lo que sería asombroso es que estuviéramos todos de acuerdo porque ellos están diciendo que no nos animamos a pensar que no nos animamos a reflexionar que no nos animamos a discutir por otra parte no he visto muchas diferencias en esta asamblea en torno así hacemos nombres no hacemos nombres levantamos un programa por supuesto que hubo compañeros que dijeron formalmente casi lo contrario pero Chana empezó hablando diciendo que había dos candidatos el Scioli y el no Scioli entonces una interpretación más o menos no digo excesivamente inteligente pero que no nos atengamos simplemente a las formas en que fue planteado después quiere decir que comparte con lo que han hablado después diciendo que sería peligroso sería negativo que el Scioli fuera nuestro candidato por otro lado también es cierto que nosotros no vamos a esperar hasta el final para decir nos gusta este candidato porque de esa manera le haríamos poco favor al candidato y además aportaríamos poco en general a esta discusión y a esta campaña pero que en un primer momento para elegir candidatos acá hay que tomar encuesta un programa pero no en el sentido de que nosotros elaboremos un programa que ya hemos elaborado 15 cartas y estamos en la 16 no simplemente estos puntos fundamentales que aquí se señalaron el candidato del kirchnerismo tiene que ser el que se identifique con los puntos esenciales de la propuesta del kirchnerismo lo hemos dicho 20 veces la política de derechos humanos la política exterior la política de distribución de ingresos la política de expansión de derechos y tratemos en la campaña incluso de que avance un poco no solo de defender lo que el kirchnerismo hizo porque hay otros temas que el kirchnerismo todavía no hizo y que en este momento pareciera ser que han sido violentamente excluidos de la agenda como el tema del aborto que no somos ingenuos para suponer que en el corto plazo que este año eso se puede lograr pero en las definiciones de carta abierta respecto de lo que es un programa popular y progresista para la Argentina no puede estar ausente ahora menos que nunca son tres pueden ser cuatro bueno hay dos que en general nos gustan hay otros que a algunos les gustan y a otros no les gustan ¿cómo vamos a resolver esa diferencia? a mí me parece más simpático no ¿serán los que se comprometan con esta propuesta de profundización y continuidad del proyecto que es la lista? que a algunos pidan venir a carta abierta es importante porque eso ya implica un compromiso hay otros que van a la fundación mediterránea no simplifican la cuestión ¿quién puede en carta abierta decir que no está de acuerdo con señalar que alguien que va a reunirse con la fundación mediterránea no puede ser la continuidad del gobierno de la gente hay compañeros que dicen bueno pero no nombremos en las cartas a lo mejor no es el mejor bueno puede ser disputémoslo pero hay muchas maneras de decir las cosas de modo que quedan absolutamente claros para todos lo que se juega acá es un criterio político nosotros tenemos que distinguir entre el candidato que se desmarca absolutamente del pensamiento y de la trayectoria de este proceso kirchnerista de otros candidatos que insisto nos pueden gustar un poco más o un poco menos pero para definir en última instancia cómo vamos a admirar a esos candidatos eso va a tener que ver fundamentalmente con los debates a los que nosotros convoquemos y con las posiciones que ellos tomen en relación con este proceso entonces carta abierta va a tener que jugar un rol fundamental en el proceso electoral y ese rol fundamental me parece que va a pasar por levantar esas propuestas en general es un poco lo que planteaba Yana y por ver cómo entonces en torno a esas propuestas se van ubicando los diferentes candidatos algunos compañeros pueden decir bueno pero esto nosotros deberíamos esperar para eso no no deberíamos esperar nada porque para decir que estamos de acuerdo con el proyecto kirchnerista para decir que queremos asegurar la continuidad de este proyecto no hay por qué esperar además nosotros tenemos que aprovechar que tenemos las manos libres para hacer cosas que otros compañeros cuanto más arriba están tienen menos posibilidad alguien ve acá que a la presidenta de la nación le gusta esta posibilidad de que aparezca un candidato que en todos estos años ha simbolizado casi lo contrario de lo que ha sido la gestión de Néstor y Cristina seguramente no nosotros tenemos también nuestra responsabilidad tenemos que tener cuidado de cómo decimos las cosas pero podemos permitirnos es más que lo que es nuestra obligación decir con claridad a dónde nos parece que este proceso no puede ir y ratificar nuestro compromiso para decir que vamos a hacer todo lo posible dentro del kirchnerismo y con Cristina para que esto no termine en una situación que puede implicar o que implicaría desnaturalizar lo que se hizo en estos años y de alguna manera desandar el camino que se recorrió simplemente para terminar yo en realidad como yo dije tarde no pude hacer un par de anuncios entonces si me permiten voy a tomarme dos minutos más para hacer los anuncios en el centro cultural de la memoria Haroldo Conti el día 20 el martes presentamos un libro sobre los desaparecidos de la zona sur del diario Buenos Aires el libro se llama Hijos del Sur es obra de una compañera periodista y escritora que suele venir a Cartabier que se llama Los Misionados entre los presentadores vamos a estar el intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez y el rector de la Universidad Nacional de Quilmes y el día 27 todavía falta bastante pero no hay otra asamblea antes por eso lo digo se va a hacer ese homenaje a Juan Gelman que alguna vez yo había anunciado que vamos a hacer va a ser una actividad donde va a haber lectura de poemas testimonios musicalización de poemas de Juan y van a participar actores bastante relevantes algunos periodistas muchos poetas y bueno simplemente quería invitarlos y las dos cosas son a las 19 la del 20 es la presentación del libro de Quilmes y la del 27 es el homenaje a Juan Gelman muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias